Curar la tos, gripe, gastritis, colitis, reumas, entre otras enfermedades y dolencias a través de las plantas medicinales continúa siendo una tendencia en Saltillo. Una alternativa no tan costosa, de fácil alcance y que se mantiene de una forma más natural. Sin químicos, esto es parte de las cosas que los saltillenses ven al momento de cuidar su salud. Para Osvaldo Tobar, dueño de un puesto ambulante que desde hace 15 años se dedica a esto, menciona que sigue apostando por lo natural y los remedios caseros que lo pueden curar casi todo. Sí, la gente sí busca mucho, busca mucho las directas medicinales. Desde la pandemia por acá les ha empezado a buscar un poco más. Señala que desde hace cuatro años sus ventas incrementaron, siendo los adultos mayores quienes continúan confiando en lo ya conocido y natural y que apuestan por adquirir sus bolsitas de hierbas que no van más allá de los 80 pesos. Un té sin azúcar, tibio, por la mañana o la noche es parte de la recomendación que hace. La cantidad es un puñito, menciona. De ahí, una bolsita de 50 pesos puede rendir hasta 20 porciones y así calmar el dolor. Lo que les compuesto es para la tos, la hojita de sen, para el riñón, para el hígado. Una forma en que asegura se mantienen cuidando las personas a un costo más accesible que las medicinas que cada vez incrementan más. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.